Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenos días, buenos días a todos y todas. Bien, doctor, ayer todos fuimos testigos de ese acontecimiento ocurrido ayer. El presidente lo calificó de sorprendente. Se han desterrado y enviado, deportado a 222 terroristas que guardaban prisión, condenados por actos que ya todos conocemos, traidores a la patria. Y bueno, es un acto de generosidad, se puede decir, ¿verdad? Inclusive la compañera ha decidido un saludo a la familia de estas personas, pues, que estaban ahí, pero que tienen las manos manchadas de sangre, pierden su nacionalidad, su ciudadanía, doctor, ¿verdad? Explíquenos un poco, ¿verdad?, sobre este proceso que tiene que ver también con la inhabilitación de estas personas, ¿verdad?, como nicaragüenses y para ocupar cargos públicos y todo lo demás. Buenos días, buenos días a todos los hermanos y hermanas nicaragüenses, a todas las familias nicaragüenses. Yo creo que sentimos que en este país hoy amanecimos con un ambiente mucho más tranquilo, mucho menos pesado, mucho más. ¿Por qué? Porque, es decir, estar guardando unos demonios ahí, que la realidad es que nosotros la vocación de paz del pueblo nicaragüense, la vocación de paz del comandante Daniel, de la compañera Rosario, es sorprendente y es lo que hace tomar estas decisiones, decisiones del pueblo nicaragüense, decisiones del gobierno nicaragüense. Vos lo dijiste con magnanimidad, ¿verdad?, una actitud, creo, y es una decisión absolutamente correcta. Estamos claros de que, es decir, todos estos son terroristas, son gente que destruyó o pretendió destruir nuestro país, asesinó nicaragüenses. Es decir, no tienen perdón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a juzgar al final todas estas acciones. Sin embargo, nosotros debemos de dar muestra, y así Dios nos ha indicado en este camino, debemos de dar muestra de ser personas con, como lo ha enseñado el comandante Daniel, personas con tranquilidad, con visión, con criterio, con capacidad de perdón y buscar la paz. El objetivo central es buscar la paz para sacar adelante la economía de nuestro país, para sacar adelante el bienestar de todos los nicaragüenses. Entonces, ¿qué es el hecho que se da? Una vez que se toman la decisión, se hacen unas acciones y un proceso absolutamente sorprendente. Realmente hay que reconocer cómo todos nuestros compañeros de las diferentes instituciones actuaron con una sincronización bajo, como debe ser, como es nuestro modelo, bajo un solo mando, bajo una sola orden, en una forma muy sincronizada, de tal forma que no se filtró nada, se fue... porque son momentos que tienen que ser así. ¿Por qué? Porque al final y al cabo lo que todos queríamos y lo que el comandante estaba buscando es que saliera esa decisión en forma exitosa para la paz de los nicaragüenses, para la tranquilidad, no queremos los sobres. Y eso fue lo que realizamos. Sin embargo, entonces, en ese proceso se fueron haciendo trabajos simultáneos, es decir, a quien le correspondía ver los aspectos logísticos del traslado, de todo lo que estaba hablando allá, de a dónde iban, a dónde estaban, porque el comandante lo explicó ayer, es decir, estos delincuentes estaban detenidos en diferentes partes del país, y entonces, es decir, dijo el comandante, había uno desde Río San Juan, entonces significa traer a esos e irlos juntando, todo eso. Cada quien hizo lo que le correspondía. Y en este caso también nos correspondió a la Asamblea Nacional garantizar los aspectos legales que tenían que ver con la nacionalidad nicaragüense, porque no tiene sentido. Son traidores a la patria. Ellos con sus actos renunciaron a la patria nicaragüense, a la ciudadanía nicaragüense. Ellos prefieren ir, es decir, si no quieren ser nicaragüense, que renuncien, decía el comandante Daniel, varias veces lo dijo, que se lo lleven, que se vayan. Y eso fue lo que sucedió. Es decir, los que los financiaban, pues los agarraron y se llevaron sus títeres, sus muñecos, y ya. Pero había que garantizar de que estas personas no fueran nicaragüenses. ¿Por qué? Porque son traidores a la patria. Acuérdense que nosotros tenemos la ley 1055, que es la ley de defensa de los derechos del pueblo a la paz, a la autodeterminación, a la soberanía. Esa ley define quiénes son los traidores a la patria. Y esa es una acusación que ya existía, ha existido siempre desde hace mucho tiempo en el Código Penal, pero que además se hizo una ley específica por todos estos actos, donde en un proceso judicial se llega hasta llegar a concluir que alguien ha cometido el delito de traición a la patria y es considerado un traidor a la patria. Y el que es considerado un traidor a la patria pierde sus derechos que están en la constitución política. Pierde todo eso porque es un traidor a la patria. Sin embargo, había un vacío legal que pasa con la nacionalidad nicaragüense. Entonces, ¿por qué? Porque en el artículo 21 de la constitución dice que la adquisición, la pérdida y la restitución, esos tres, de la nacionalidad está sujeto a las leyes. Y entonces, y lo único que en leyes existía era referido a los nacionalizados, pero no existía ley referido a los nacionales, que son los dos conceptos diferentes. Entonces, eso fue lo que se hizo. Hizo la ley especial para aquel que es traidor a la patria. Los traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense. Esa es la ley. El traidor a la patria pierde la calidad de nacional nicaragüense. Entonces, esa fue la ley que aprobamos y con los tiempos correctos. Aquí nadie puede alegar absolutamente nada que si se aplica retroactivo. ¿Por qué? Porque acuérdense de que todo eso es un proceso jurídico que hasta que la corte dice que dejen firme la sentencia de traidor a la patria, ahí se cierra y ese ya es el traidor a la patria. Entonces, se fue haciendo los procesos en el tiempo de tal forma que se aprobó la ley y después de eso la corte ya dejó en firme la sentencia de tal forma de que la pérdida de la nacionalidad le cae a todos estos señores. De todos modos ellos ya habían renunciado a esa nacionalidad por sus acciones. Entonces, ¿cómo vas a creer? Ahora, nosotros, nuestra patria es una patria sandinista. Y hay que recordar el acuerdo sobre los traidores a la patria que en 1927 el reno general sandino escribió, dio a conocer Jacob. Y estos señores habían cumplido con todo lo establecido en el acuerdo que el general sandino. Es decir, estos señores eran traidores a la patria, han sido traidores a la patria, renunciaron a su derecho a ser un nicaragüense con las acciones que hicieron y lo que hicimos es hacer los procesos legales correspondientes. Ahí es donde sale la ley. Pero, pero, completo. Nosotros no podemos estar, cada momento de estar viendo si la ley o no lo dejamos, iniciamos para que quede como un precepto constitucional. Y entonces, en ese artículo 21, aprobamos en primera vuelta una reforma constitucional para que quede claro que los traidores a la patria pierden su calidad de nacional nicaragüense. De nacional de Nicaragua. Entonces, ya el año que viene que lo demos en segunda vuelta ya queda como un precepto constitucional. Ahora, el presidente ha dicho, le pedimos nada, porque no estamos negociando nada. Así es. ¿Cuántos van a dar? Todos. Así es. Que aceptaran, pues, ¿verdad? Irse. Y los que aceptaran los gringos, porque explicó que cuatro no los aceptaron. Uno temió irse para que no los juzgaran allá, y el otro, pues, que ya sabemos, es un soberbio que ahora está en la modelo, pues. Y, bueno, ahí está, donde siempre debió estar, pues, ¿verdad? Eso ya son situaciones de que son las propias responsabilidades y acciones de cada uno, de los individuos. Pero esa parte es muy importante, esto que dijo el comandante. Es decir, este es un asunto de dignidad, es un asunto de soberanía. Es decir, y eso es que quede clarísimo. Es decir, y la parte donde el comandante nos toca a todos cuando dice, nos toca el sentimiento que siempre he dicho nosotros, que es la frase de Sandino, ni nos vendemos ni nos rendimos. Y entonces dice, comandante, no sé, aquí no se negocia. La soberanía, y Sandino lo dijo, vean, la soberanía de un pueblo no se discute. Entonces, no se negocia. Ese es un derecho que nosotros tenemos. Y llegó el momento, en un momento, donde no había, y por eso todo el mundo sorprendido, porque no había nada que... Ay, y de pronto un momento, porque es el momento cuando nosotros, los nicaragüenses, con el comandante Daniel al frente, y el comandante Daniel dice, este es el momento, y toma la decisión de sacar a estos señores, que se vayan. Ya lo venía diciendo, él mismo lo recordó. Ya lo venía diciendo, sabes que hablan, ya llévenselo. Si no quieren ser nicaragüenses, que renuncien, que se vayan, que renuncien a la nacionalidad. Entonces, cuando ya llegó el momento, él toma la decisión y actúa el Estado nicaragüense, que es el instrumento de nosotros, los nicaragüenses, para poder defender todo este pedazo de tierra que Dios nos ha dado para hacer una vida feliz de toda la familia nicaragüense. Entonces, el Estado nicaragüense toma sus decisiones en lo que corresponde a la parte ejecutiva, en lo que corresponde a la parte judicial, en lo que corresponde al Parlamento, todo el Estado nicaragüense, en función de garantizar que ese momento que identificó el comandante, que era ahorita, saliera, cediera la orden y resultara exitosa. Pero no solo eso, lo que vos decís, lo que dijo él ayer, eso es importante. Todos, aquí no andamos, pues no es una negociación de que este sí, este no, lléveselos todos. Más bien, fueron los gringos que dijeron, no, ese no, hay un caso, que el comandante lo mencionó, que había estado preso ocho años en Estados Unidos, había sido deportado en el 2006. Y ese caso, y ahí los gringos que dijeron, no, pues no, ¿entendés? Pues si ese es de los terroristas, pues, pero no, pues, se estuvo preso allá. Es decir, la realidad, pues, como vos decís, a los que enfocan y a los que toman fotos, eso eran los... Lo que querías. Lo que querías. Lo otro ni vos, pues, me lo vamos a traer. Lo otro ni vos, me lo vamos a traer. Sí. Pero, pero... Esta vida es impresionante y Dios sabe cómo hacer las cosas. Cada vez que a mí me resuena en el oído decir que si se va en el avión, que si se monta en el avión, que si se alcanza en el avión, que si no alcanzaron el avión, que se quedó en el avión. Solo me acuerdo que toditos ellos eran los de esa campaña, ¿te acordás? Ah, sí, que no van a alcanzar todos. De aterrorizar a los nicaragüenses, de aterrorizarnos, de que no van a alcanzar, que se van a quedar. Casi como quien dice, el que se queda lo matamos. Aguantamos, así es. Pero nosotros no somos así. Es decir, ahí están todos, que se vayan todos. Pero nosotros aquí lo que tenemos que celebrar, y yo creo que eso es lo más importante, aquí es un momento de estar tranquilos, de celebrar que dimos un paso para conseguir consolidando la paz de Nicaragua, la paz de nuestro país. Yo creo, doctor, que tal vez habría que mencionar el hecho de que la gran campaña, que los maltratan, que no sé cuáles, yo los vi bien. Pero no solamente eso. Llegaron allá, pues, a su patria, a Estados Unidos, ¿verdad? Y usted sufrió, dice, lo mejámen, ¿verdad? No, dice, yo personalmente no, dice un tipo, ¿verdad? Pero conocí a algunos que, en solitario, dicen, ah, gran tortura, ¿no? Oíme, Edgar, doctor, o sea, no hay nadie que pueda decir, hicieron esto, me hicieron otro, o sea, en condiciones, como dice el comandante, pues, como dice el comandante, en unas condiciones, este es señor Álvarez, ¿verdad? Y en su mansión ahí, instalado, ¿verdad? Que le cocinaban diario, y sus parientes, pues, no hay ningún preso conocido, dice el comandante, que haya tenido este trato, pues. Y allá ninguno ha dicho, no ha podido decir nada, a propósito, porque era la campaña, que qué barbaridad, qué cruel, es que no sé cuantito, y todo lo demás. No, se le cuida, dime, mira. Que tenga lo que el comandante, el comandante es una persona muy respetuosa, y muy seria, y muy sensata. Es decir, pero yo, yo te quiero decir, si a veces había, de estos que se les ponía, una visita médica dos veces por día, es decir, para ver cómo estaba, para que no, es decir, ¿en qué país un preso es tratado así? Y un preso que nos duele toda la barbaridad que nos hicieron. Pero no, nosotros no somos así, lo que sea, garantizando su medicamento, garantizando su atención médica, eso es así, porque nosotros somos diferentes, somos diferentes, ellos no pudieron decir, es decir, ni en su, ni en su, ni la impresión física que te da. No, claro, pero no es igual, sí, sí. Sí, bueno, no es alguien que llega ahí, que se empieza a hablar, todos, que andan con energía, andan bien comidos, pues. Sí, andan bien comidos, y además, pues, y ahí sí, ellos, ayer, lo que yo vi, pues, las imágenes, es que volvieron a ser los mismos, los mismos, los mismos, es decir, los chamorros, por un lado, los grupitos, los, los, que rodean a los chamorros, los adyectos que, ahí andan, y, eh, y los que no salen en la foto. Sí, correcto. Y los que no salieron en la foto, pues, y es la verdad, y es la verdad, y eso el pueblo nicaragüense debe darse cuenta, de eso, ¿verdad? Que si ya se dio cuenta, mejor dicho, debemos de reafirmar lo que hemos venido diciendo todos nosotros, es decir, esa es la realidad. Y, y, y vayamos viendo el comportamiento de ese, de ese grupo, ese es una cohorte, que hay que seguirle, si, para, para desgracia, ahí, en ese grupo de personas, efectivamente, hay unos que, que son, eh, los verdaderos criminales, y debe haber uno que otro que, que se vio en la vorágine, y que ahora, los van a dejar abandonados, es decir, así, pero bueno, aquí lo importante, para el pueblo nicaragüense, es, le dimos, el comandante Daniel, nos orientó a todos, el estado nicaragüense, trabajó, y dio un paso, para seguir consolidando la paz, eso es lo más importante, aquí se acabó la gritazón, que los presos políticos, que no sé qué, que ahí está, que los están maltratando, eran unos inventos, unos inventos terribles, que los tienen aislados, es decir, unas, unas telenovelas que sacaban, no, ya se acabó eso, dimos un paso, para consolidar la paz, todos debemos de estar, alegres de que se dio ese paso, tranquilos, ah no, eso no quiere decir que, particularmente uno, no, haya, vociferado, contra estas, y seguiremos vociferando, porque aquel que se olvide, de lo que estos nos hicieron, no, 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 no tendríamos alma, si estos no desbarataron el país, lo que pasa es que este pueblo, no, este pueblo es incansable, para trabajar, salir adelante, es decir, aquí pueden haber terremotos, pueden haber, eh, huracanes, hay guerra, y el pueblo sale adelante, y va adelante, y sobre todo, cuando tenés, un instrumento tan poderoso, como el Frente Sandinista, y unos, eh, guías, unos dirigentes, tan, eh, claro, como es Daniel y Rosario, y ahí vamos, y ahí vamos, como esto es lo más importante, pero no nos podemos olvidar, esto, y, y además, ya lo dijo, el comandante Daniel, un o abierto, y el otro cerrado, así vamos, porque estos van a seguir intentando, pero no importa, aquí estamos nosotros, y, y a los traidores a la patria, ya vamos, a culminar, dentro, de un año, la, la aprobación, de que quede incorporado, en la constitución política, de la patria, que el traidor a la patria, en cuanto sea declarado, deja de ser nicaragüense, es decir, la pérdida de la nacionalidad, va a ser inherente, a la, sentencia firme, de un traidor, a la patria, yo creo, que eso, es un paso importante, por lo demás, a seguir trabajando, a seguir avanzando, con más tranquilidad, en este país, hoy, hoy, amanecimos, mejor, que ayer, más tranquilo, con 222 delincuentes menos, así, y, con más deseos, de seguir consolidando la paz, ese es el, el punto central, claro, hay que decir algo, me andaba ahí, José Miguel, diciendo que, los puchos están diciendo, que la pérdida de la nacionalidad, es para todos los que están en Estados Unidos, eso no es cierto, es para estas personas, sí, para los que están, el hombre, la persona que está trabajando allá, y todo lo demás, eso, nada que ver, ese es para confundir, para tratar de... pero además, es importante explicar esto, la pérdida en la nacionalidad, es para aquel, que al final, de un proceso, de un juicio, de un... es declarado, culpable, de traición a la patria, es declarado, traidor a la patria, el que es declarado, traidor a la patria, pierde la nacionalidad, nicaragüense, para que, puede haber, en todo el mundo, miles de nicaragüenses, que se fueron, por cualquier causa, algunos que se fueron, y que son opositores, pero no, 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 han tenido el juicio, y no han sido declarados, como estos, 222, han sido declarados, traidores a la patria, ese traidor a la patria, pierde la nacionalidad, nicaragüense, y aquel, que no quiso irse, presidió la cárcel, así, porque era un asunto, estrictamente voluntario, también, porque era por tu voluntad, te vas allá, y aquel te acepta, con su voluntad, también, el gobierno de los Estados Unidos, este señor, curita, si, no quiso irse, bueno, pues señor, vaya para allá, pues, para el penal, y después viene a la jaraca, ahí está, una información, no les avisaron, Ortega, no les avisó, que los iba a liberar, de que tú, que es que, que importancia, pregúnteme a esos idiotas, si no están felices, oye, no les dijo, que lo miren, no les dijo, no sabían, si iban para la modelo, oíme, que tontería, ridículo, no tienen nada que decir, no tienen nada que decir, que eso es una de las cosas más importantes, por eso, es un paso importantísimo, para la paz, aquí, aquí se les quitó, se les quitó, se les cayó el zapote, pues, se les quitó, toda la justificación, de lo que vivían hablando, pues, además, de lo que vivían, muchos de estos, que andan en la política internacional, de lo que usaban, para querer decir, pedir reales, también, pedir reales, o decir, de que vamos a hacer un grupo, para hacer un diálogo, se acabó todo eso, ya está, pues, aquí, la, es el pueblo nicaragüense, en forma soberana, es el comandante Daniel, es el estado nicaragüense, el que, eh, decide, vamos a cerrar este capítulo, llévense todo esto, ah, claro, tiene que haber un interlocutor, porque, naturalmente, de pronto, el gobierno, de los Estados Unidos, no va a ser, así como no, ahí te mando un avión, eso tiene que ser, ahí te mando un avión, a quiénes, cuánto van a dar, lo dijo el comandante, si lo relató todo, a todos, a todos, a todos, a ver pues, pero para en la lista, está la lista, a estos, estos no, porque tienen, no los queremos, pues ya están, ya están, no los quieren, no los quieren, no vamos a parar una negociación, de esas pues, de salida, que como no los quiere, entonces, eh, ya está, y, 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 eso sí, y el que no quiera irse, que no quiera irse, no quiera irse, ahí está, ahí está, Álvarez, no quiere ir, el que no quiere irse, no quiere irse, ya está, se hizo, 222, ¿verdad?, se lo llevaron, este país, está, más tranquilo, con menos peso, ¿verdad?, y, caminando, caminando y, para la paz, y lo dijo también, el presidente, los otros curas terroristas, se subieron al avión, todos, y, todos, y, este señor, quería que lo bajara, para hablar con ellos, que los de conferencia y pico mal, que va a ser locura, la de este tipo, ¿no?, y, una prepotencia y arrogancia, inaudita, ¿no?, ahora, no olvidemos, ¿de dónde comienza esto?, comienza de unos planes, de financiamiento, de potencias extranjeras, ¿verdad?, para, desestabilizar, y dar un golpe de estado, crear una situación, sangriente en nuestro país, desplazar la revolución, y estos, individuos, fueron, los cabecillas, e instrumentos, de esto, es decir, esto comienza, en una situación, donde, estos criminales, trataron de hacer, un baño de sangre, y un golpe de estado, son delincuentes, terroristas, así lo llamó el comandante, y es correcto, terroristas, allí comienza, todo esto, son, terroristas, que, entonces, nosotros, los nicaragüenses, derrotamos, el intento golpista, avanzamos, en reconstruir nuestro país, pusimos el orden, capturamos, a los responsables, a los responsables, internos, aquí están, todos estos terroristas, somos, el pueblo nicaragüense, con Daniel al frente, con Rosario al frente, y el frente sandinista, somos, la fuerza, triunfante, ya estamos, estamos en paz, es el momento, llévense esto, entonces, estos son, los derrotados, ¿verdad? capturados, y, por eso, el comandante pone, el paralelismo, con Cuba, con Cuba, y, claro, mil y pico, y, mil y pico, mil y pico, mil y pico, mil y pico, ya está, si así es, tenemos claro, que este, la muestra, de una fuerza, triunfante, como fuerza triunfante, también, eh, acordate, que esa frase, generosa, victoria, y, entre, entre, el comandante, ese es muy importante, gracias doctor, yo le agradezco, gracias, por haber, un tiempo, venido, habernos acompañado, aquí en el programa,